винote Venir na 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 Necesito algo pa´la cabeza Es que esa nena ya no me besa Me esqurolo la molli con la cerveza Salgo a ver si la veo, hey Me tiré al amor sin paracaídas Saqué el pasaje con vea de solo de ida Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿De dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno de los dos, dos Pensé que nada podía matar este amor, este amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error, maldito ese run Que me lleva al infierno con la primera diebla que pasó Y ahora me vas subiendo tus historias Tu cuerpo más me lo sé de memoria ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones fueron el motivo clave para hacer que esto nos siga Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Yeah Yeah Kajon Flex Eh Snipe Yeah Argentina en la casa Yeah Eh Ah Ah Let's work Ah 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 Gracias por ver el video.